Y organizaron un pijama party, algo así, y el sex symbol de la casa, Mauro, fue a mimir no sé con quién, porque no se dice y porque las cámaras no lo mostraron, todos creemos que con furia, y mira la cara de Paloma cuando lo ve venir y la pregunta que le hace. ¿Cómo estuvo esa garchada? ¡Ah! Y se ríe él. ¿Habrá pasado algo? Che, qué raro, eh. Pijama party. Pijama party dice y mira lo que pasa, nos cortan la cámara. Raro, raro para mí, algo pasó. Pero hubo lluvia también, no solo afuera, sino adentro de la casa también, no lo sé, no lo sé, pero algo, algo pasó, algo pasó ahí, este, bueno. A ver, Claudi, la querida, bueno, disculpas, disculpas. Además, Denise le tenía pica a Flor, seki no problem, el cara de Thuil, Denise es insegura, Paloma le gustan las mujeres, es re de Manuel, se tiró encima el rayo de... Que la saquen a Denise, se fue Sabri, afuera Denise, chau chau, adiós Denise. Bautista, otro inseguro, yo a ver, Flor está más con Nico que con cualquier otro igual. De hecho, le dio un pico robado a Nico, sí vemos que se habían dado un pico y Nico contó que andaba en algo. Pero a mí me llama mucho la atención esto, la cara, primero de Paloma y después la pregunta. ¿Cómo estuvo esa garchada? Se ríe, se ríe. Mauro, anda a saber, anda a saber qué ocurrió. Bueno, un poquito de lo que está ocurriendo, un breve resumen de lo que está ocurriendo en la casa más famosa del mundo, que lo vimos, también vimos un poquito de filosofía en cinco minutos. Completa Joe, las discusiones, la filosofía, las peleas, la historia de Darío y muchas cosas más. Recuerden, hoy, ah, hoy, Sobre Dorado también, ingresan para los que no sabían. Sobre Dorado, ingresan Daniela y Tiago con sus hijas. Van a presentarlas, no se sabe si al programa o a la casa, pero ingresan ellos dos esta noche, para los que no vieron la edición anterior que muchos no los conocen. Bueno, ellos dos ingresan hoy a la casa más famosa del mundo, a la casa de Gran Hermano. Creemos, así anticipó del Moro en su Instagram. Miren, confirma, confirma del Moro que hubo sex, más amor y sex en la casa. Me parece que esto que le habían dicho a Mauro estamos tirando una primicia acá sensacional. Hoy tenemos, congelados, Daniela y Tiago, comunicado rojo y amor y sex en la casa. Apa, así puso Santiago del Moro en su Instagram. Todo eso tenemos hoy. ¿Para quién será el congelados? Porque entraron todos los que faltan. Ah, no, alguien del repechaje. Que va a ser Joel Cata o... Se me fue quien fue la tercera persona. Bueno, Joel Cata o la otra persona que entró. Así que todo eso anticipó del Moro. Dani, Tiago y familia, congelados, sobre barra, comunicado rojo, amor y sex en la casa. Algo pasó evidentemente acá en esto que les decía entre Mauro. Mirá la cara de Paloma, si no hay chances. ¿Cómo estuvo esa garchada? Lo raro es que después miren lo que pasa de la pregunta. Nos cortan la cámara. Algo pasó. Y mirá la cara de Mauro, medio despeinado. Algo pasó. Algo pasó, seguramente. Todos creemos con furia porque venían a los picos a full. Durmieron juntos también. Así que seguramente algo haya pasado. ¿Será? Bueno, también tenemos congelados, sobre más comunicado rojo, amor y sex en la casa. Ah, la otra que había entrado fue Isabel. Ahí está, no me acordaba yo. La otra persona que había entrado fue Isabel. Así que esta noche nos enteraremos qué fue lo que pasó en la tarde de hoy. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Gran Hermano? Raro, raro. Pero algo ocurrió. Bueno, gente. Hemos cumplido con la media horita de vivo que hemos dicho. Sobre rojo no sé qué será. Puede ser porque le llamó la atención a Denis y a Cata, Gran Hermano. El otro día lo vimos. Sobre rojo no sé qué será. Congelados para uno del repechaje. O sea, para Joel o para Cata. ¿Dani, Tiago y familia ingresarán a la casa? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Más amor y sex en la casa. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, esta noche se velará todo. Y acá en Playta Show a la medianoche nos reencontramos para hablar de todo eso y mucho más. Los que no vieron el inicio de este vivo, vuelvan para atrás. Véanlo, porque es espectacular. Quiero citar a nuestros filósofos de la casa. Comenzaremos primero con el más reciente. Él es Joel Ojeda. Joel Ojeda nació hace 32 años en Buenos Aires. Joel no es una persona más. Es un filósofo contemporáneo de nuestros tiempos. Joel Ojeda. Joel Nicolás Ojeda. Si te la meto, acabo. Dijo por allá por el año 2024 en una edición de un conocido reality llamado Gran Hermano. Él es Joel Ojeda y quedará en los libros de la historia por esta famosa frase. Si te la meto, acabo. Pero parece que la vida nos da mucho más. Si permítanme soltarme un poco. Sacar el micrófono. Porque la vida siempre da un poco más. Y cuando todos pensábamos que la casa no nos podía dar más. Sí, nos dio más frases épicas. Ella es Virginia Demo. Mejor conocida como Vircuinia. Nació hace 54 años en La Plata. Ella es una filósofa contemporánea que todavía está hasta nuestros días al igual que Joel. Joel, si te la meto a cabo, Virginia, voy a hacer lo que se me cante el ojo. Virginia, María, Demo. Así comienza. Porque todos se quedaron con el lusuke. Cómo empezó el lusuke esto que aquello. Nosotros no nos podíamos quedar atrás y hacer un inicio filosofal. Aparte de espiar la casa en vivo, estamos viendo... Me emociono, perdón. Estamos viendo el momento en el que cada uno de los participantes se convirtió en un filósofo. Si te la meto a cabo, voy a hacer lo que se me cante el ojo. Y el último, un histórico, el señor Federico Farías. Que se pique, 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 pique. Esto es Playta Show de tarde.